Más mi mar, como costeñita soy ¿Hacienda de la familia Santibáñez? Perfecta, soy el señor Renato Señor, que gusto oírlo La llamo para avisarle que, que vendimos la hacienda ¿Tú? Sí, yo, Bella Aldama O Marimar Pérez, como más te guste ¿Pero qué haces aquí? No te lo imaginas Soy... La nueva dueña de la hacienda Santibáñez ¿Es una burla? No, es una verdad La compré para que no dejara de ser de los Santibáñez No te entiendo Claro ¿No es mi hija una Santibáñez? Pues compré la hacienda para ella Bueno, Marimar Tengo que terminar de recoger la casa para entregártela Hijos que nadie me podrá disputar No tendrás hijos con esa mujer Ni con ninguna otra, Sergio ¡No los tendrás, no! ¡No! ¡Quieta, Yara! Una vez me diste un tiro y callé Pero no te metas con inocencia Porque te va a pesar Vas a decirme que ya la quieres, ¿no? Estoy empezando a querer a inocencia ¡Sergio! ¡Me las pagarán! ¡Me las van a pagar los dos! ¡Me las! ¡Me las! ¡Me las!